Todo el cariño que le tienen, le dedican a la bonita melodía que se llama A la chica de loco te digo De tanto andar por la vida, el hijo de mi corazón Me están pensando los años, y el cuerpo se me cansó Tanto que se acerca el momento, de decirle adiós Cuando ya no esté contigo, y el mundo te aquí ya besó Porque a veces te abrazaba, y a veces te rebañó Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó Si me arruinó en la salmigo, que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso, que ya no le cuento aquí A tu madre pidió, de tantos que yo le di A tu madre pidió, de tantos que yo le di Y lo que quisieras abrazarlo, y demostrarle tu amor Los besos que eres a tu hijo, allá lo recibo yo Mira por donde caminan, que no me desvane en tu pie Por seguir mis pasos, por sentirme y caminé Si de él quisieras un beso, que ya no me encuentro aquí La luna de mi, de mi, de mi, de mi, de mi De tantos que yo le di Bravo Bravo